Los 4 mejores muebles pequeños para televisión descubre la mejor opción para tu hogar. El soporte Bontek para televisión es simplemente fenomenal. Ajusté mi televisor de 50 pulgadas muy fácilmente, y el estante para portátil es un complemento ingenioso. La construcción es robusta y las ruedas son lo suficientemente grandes para moverla sin esfuerzo. También es muy práctico tener la opción de ajustar la altura. En fin, un producto imprescindible para quien desee tener un televisor móvil de alta calidad con estante para portátil incorporado. El soporte de televisión Bontek es simplemente genial. Me compré este soporte y mi vida ha sido mucho más fácil desde entonces. El movimiento es suave, no hay sacudidas ni dificultades para girar la televisión. Realmente admiro la calidad de las ruedas, giran suavemente y son duraderas. En cuanto al montaje, fue muy sencillo y no tomó mucho tiempo. Es un producto muy ajustable, y se adapta perfectamente a mi televisor. Puedo ajustar fácilmente la altura y la inclinación. Incluso soporta televisores curvos. El soporte de televisión Bontek es un gran producto con una construcción sólida y estable. Es un producto de alta calidad que recomendaría a todos. Este mueble para televisión de Chelsea Bros. es magnífico. Me encanta su diseño minimalista y moderno, que se adapta perfectamente a mi decoración contemporánea. El color roble dorado es cálido y acogedor, y la calidad de la madera es excelente. Además, es muy fácil de montar y de mantener limpio. La superficie es lo suficientemente amplia para mi televisor de pantalla plana y otros accesorios, y las dos puertas laterales proporcionan espacio de almacenamiento adicional. Recomendaría este mueble televisión a cualquiera que esté buscando una opción elegante y práctica para su hogar. Estoy tan contento con el Scraut Home Mueble de Televisión para Salón. Es perfecto para mi televisión de 42 pulgadas, y se ajusta de manera óptima a mi sala de estar. La estructura de color roble rústico es muy elegante, y las patas de madera negra le dan un toque moderno. Además de su atractivo diseño, el mueble es muy sólido y duradero, lo que lo convierte en una excelente inversión para mi hogar. En general, recomiendo altamente el mueble de televisión Scraut Home para cualquiera que busque una pieza elegante y confiable para su sala de estar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.